Hola, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Fallece la tía Pepa, la gran animadora de Cádiz y España durante la cuarentena. La tía Pepa ha fallecido este lunes en el puerto de Santa María. Una pérdida irreparable, la de una mujer que se convirtió en uno de los pocos aspectos positivos del periodo de confinamiento que hubo en el país hace unos meses, en la gran animadora de España. Durante el mismo ayudó a combatir este periodo tan atípico con sus vídeos en las redes sociales, los cuales colgaba su sobrino, Antonio García Neto. Así fue hasta mediados de abril, cuando éste decidió dejar de colgar vídeos por unos supuestos comentarios malintencionados con temas económicos, hay almas negras que hacen daño. Esto lo venía haciendo desde hacía mucho tiempo en mi ámbito personal hasta que empezó el confinamiento y el vídeo se hizo viral. Me acosté y al día siguiente tenía 40 mil visualizaciones, me asusté, pero los comentarios eran buenos y bonitos. He dado mi corazón, lo he puesto sobre la mesa. Pero hay comentarios que me quieren, confesaba por entonces Antonio. ¿Quién era la tía Pepa? Nacida en el puerto de Santa María en 1940 bajo el nombre de María Josefa Neto Cárabe, siendo la segunda hija de un matrimonio humilde, la tía Pepa se definía como un espíritu libre que no encontró a ningún hombre que estuviera a su altura. Sobrevivió a la gripe asiática. A finales de los años 50 y, con apenas 18 años, trabajó en telefónica como sustituta de quienes habían enfermado por aquella enfermedad que, como el coronavirus, también fue letal. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.